¿Qué clase de decimal se obtiene de la fracción 1 quinceavo? Primero nos preguntamos si es que se puede simplificar y vemos que no, ¿verdad? Por ejemplo, 15 solamente se puede dividir entre 3 o entre 5, pero el de arriba no. Por eso no se simplifica. Ahora, el que está abajo, ¿entre qué número se podía dividir? Entre 3 y entre 5, nada más, ¿verdad? Ahora acá dice, si es divisible por 2, 5 o ambos es decimal exacto. Ah, ya, pero aparte hay un 3. Sigamos. Si no es divisible por 2 ni por 5, ah, ya, pero por 5 es, entonces no, en la tercera. Ahora sí, divisible por 2 o 5, en este caso por 5. Y otros, como el 3, ahora sí, es un decimal periódico mixto. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Así que solamente lo vamos a copiar y listo. Un quinceavo es un decimal periódico mixto. Listo, ahora, ¿qué más? Más ejemplos de este tipo en las pantallas finales.